Procedemos al informe, señor presidente, sobre las afectaciones del suministro eléctrico por el huracán Greys en territorio nacional. Tuve una primera entrada en Guerrero, Yucatán y Campeche, y una segunda entrada al territorio nacional en Veracruz el 21 de agosto de 2021, alrededor de las 0.30 horas, con categoría 3 en la escala. Categoría 3 significa lo que ha venido ocurriendo en Veracruz, 200 hasta 209 kilómetros por hora. Han resultado afectados, señor presidente, 868 996 usuarios de los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y San Luis Potosí. Con la intervención de 1.712 trabajadores electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 35 plantas de emergencia y 2 helicópteros. Al 25 de agosto se tiene confianza en el restablecimiento del sistema eléctrico el día de hoy y mañana. Pedimos así la continuación del video. Antes, durante y después del huracán Grace, intenso y agresivo como pocos, la Comisión Federal de Electricidad aplicó su protocolo de atención a emergencias y contingencias. La CFE monitoreó al huracán en todo momento, identificó dónde afectaría, levantó centros de operación y reacción en puntos clave y priorizó la atención a servicios esenciales.